hola familia bienvenidos a nuestro cuarto programa con la boca abierta yo soy daniel colino de cocinas de jr y estoy aquí en el estudio para arrancar y poder explicarte la transformación que hemos hecho en esta cocina primero como siempre vamos a ver los detalles técnicos de este proyecto de esta cocina aquí en la tienda y luego nos vamos a ir al domicilio para verlo al final tendremos los mejores comentarios y las tomas falsas así que tranquilo que esto no ha hecho nada más que empezar hoy nos enfrentamos a un proyecto de una cocina que no tiene unas grandes dimensiones hablamos de 3 metros 70 en la pared en la que se va a mueblar y 2 metros con 48 en la otra y miro aquí de reojo porque voy a tener aquí mi ipad que me va a ayudar a seguir con vosotros las imágenes de cómo era antes esta cocina y de qué vamos a hacer y qué es lo que vamos a ver cuando vayamos al domicilio lo primero lo más importante en lo que nos hemos centrado en esta cocina era mejorar dos puntos el primer punto es la esquina estáis viendo ahora la foto de la cocina y os estáis dando cuenta como a la izquierda de la puerta de la terraza aparece un gran mueble alto colgado y unos muebles bajos en forma de l que tienen una televisión y también tienen allí unas carpetas apoyadas verdad justo allí debajo escondido está el radiador un elemento que hubo que desplazar que hubo que mover que hubo que alterar de su posición para que pudiera entrar en el nuevo diseño y una torre de horno y microondas que era el segundo punto importante que nos hemos centrado en esta reforma tuvimos que cambiar y dar mejor acceso a la cocina como lo hicimos tuvimos que ganar una encimera ahora estáis viendo en esta imagen donde está la torre de horno y micro al lado del frigorífico viendo que está a mitad a media altura ahí necesitábamos bajar esa altura a la altura de la encimera ganar más espacio de trabajo mejorar la accesibilidad en los muebles altos hemos puesto un sistema plegable que lo hemos visto ya en otros capítulos que tiene un acceso mucho más fácil al interior y ahora vamos a ver cómo hemos mejorado cómo hemos cambiado qué colores hemos elegido hemos elegido para los muebles el color kashmir y he traído la muestra del color blanco porque quiero ponerlo uno al lado del otro porque es la mejor forma de encontrar el contraste un nuevo color que está haciendo una revolución en el estudio porque pega muy bien con todos los acabados madera en esta ocasión se eligió el roble el color roble el color roble barrica tiene una beta muy atractiva que se traspasa de puerta a puerta esto va a ser lo que vamos a encontrar en el proyecto y que encimera le teníamos que poner a esta cocina hemos elegido una encimera directo aunque tiene una beta muy bonita es el color olimpo y es en brillo sabes que estos colores de decton este material soporta el calor soporta las ralladuras y es muy muy resistente tiene un equivalente muy muy parecido que es el ópera natural que es un color muy similar este tiene una textura aterciopelada es un mate como aterciopelado muy bonito preguntar por él en vuestro estudio de confianza porque os va a encantar la textura que tiene estas encimeras y algo muy chulo y que a mí me gusta mucho que os presentaré ahora el domicilio que hemos hecho cuando hemos colocado toda la encimera también hemos revestido todo el frente de la cocina qué ventajas tiene las grandes ventajas de este de este recubrimiento de este frente es que evitamos todas las juntas de los azulejos mejoramos la limpieza y le damos una continuidad muy grande a nuestra encimera los electrodomésticos de este proyecto algunos como la lavadora son los mismos que habéis visto antes en las fotos son los mismos que tenían nuestros clientes en la cocina que hemos reciclado que hemos reinstalado en la cocina nueva así que mejoramos la encimera reutilizamos los electrodomésticos mejoramos esa esquina que hemos visto antes que tiene difícil acceso y hacemos un nuevo proyecto y nos vamos a dar cuenta como en la misma pared con los mismos centímetros de cocina vamos a ser capaces de tener más espacio mejor manera o mejor forma de acceder a él y con esto que mejoraremos mejoraremos cómo tener ordenados todos los productos de nuestra cocina así que mira yo ya no aguanto más yo creo que ya ha llegado el momento de que coja mi americana de que nos vayamos hasta el domicilio y de que pueda enseñarte en persona este proyecto así que quédate porque ahora viene lo mejor de este capítulo bueno pues por fin estamos aquí en la cocina ahora os voy a poder explicar en persona mueble por mueble y zona por zona el cambio tan grande que ha sufrido pero ya a primera vista apreciamos las primeras modificaciones en esta cocina y quería empezar por este rincón lo veíamos antes en las fotos de cómo era esta estancia con un mueble alto un radiador abajo en la reforma se movió el radiador y se sacó de la pared de atrás para que no molestara y poder colocar esta torre claro al venir el horno y el microondas tuvimos que diseñar un mueble abierto con esta fórmula podemos abrir el horno y nunca va a golpear la puerta en el radiador horno en 45 centímetros y microondas y algo que alargará la vida de tus electrodomésticos son estas rejillas de ventilación completamente necesarias piensa que se produce mucha temperatura al funcionar y tiene que evacuarse en alguna zona la encimera la decidimos hacer en el mismo acabado que el resto del mueble así nos queda toda la composición cerrada y en la parte de abajo que hay hay dos gavetas ya sé que de momento sólo es una pero mira qué curioso tocando se abre el cajón es una gran gaveta para productos altos pero tienes un pequeño cajón en la parte superior que también te va a ayudar a tener como por ejemplo nuestro cliente aquí unos trapos de cocina bien ordenados y cómo se cierran estos cajones siempre con nuestro freno progresivo claro veíamos en las fotos de la antigua cocina cómo abrían los muebles altos eran con apertura lateral eso lo hemos modificado y ahora tiene apertura plegable que os diré dentro de un momento cómo funciona pero antes os quiero explicar os fijáis en esa pieza blanca que hay sobre los muebles eso es el cierre al techo se puede hacer con el mismo material que la cocina o con pladur yo siempre recomiendo que sea con pladur porque queda hermético 100% no se ve ninguna ondulación del techo y se pinta y queda todo completamente difuminado y ahora sí vamos a ver cómo abren estos muebles esta es la apertura plegable es muy cómoda porque cuando abres la puerta tú puedes caminar por debajo del mueble sabiendo que nunca te vas a golpear hay diferentes aperturas diferentes niveles todavía podría abrir un poco más el mueble se puede decidir cuánto queremos que abra y para cerrar con nuestro tirador interior no hay por qué manchar estas puertas este modelo de cocina es nuestro modelo casmir es un color nuevo y novedoso con una combinación que hace tan bonita con esta madera y en este mueble plegable de aquí sabéis lo que tenemos tenemos la campana ya no tienen que sobresalir hacia afuera las campanas ahora quedan completamente ocultas se aprovecha mucho mejor el espacio interior del mueble y nos queda una campana con mucha potencia que cuando no la necesitamos oculta en un mueble hay muchos tipos de encimera hoy en el mercado puedes elegir silestone decton y otras muchas marcas para tu encimera esta que tenemos aquí delante hoy es el decton glasear viene en dos centímetros y es característico porque dibuja una pequeña beta además tiene un brillo espectacular lo cual te hace una mayor profundidad en tu cocina si te das cuenta hemos colocado el mismo material en la encimera que en el frente de esta manera hemos evitado todas las juntas y limpiar será mucho más sencillo pero claro nos quedamos sin ningún enchufe por eso tenemos este pequeño accesorio que nos da dos tomas de corriente en la parte baja de la cocina colocando dos a los lados y dos de obra nuestros clientes tienen conexión para todos los pequeños electrodomésticos el fregadero bajo encimera con un grifón cromado y un accesorio muy útil en tu cocina es el dosificador de jabón quiero aprovechar la luz de la campana para explicarte un detalle de esta placa de inducción de siemens trae un perfil metálico a la derecha y otro la izquierda y sabes para qué sirve sirve por si te deslizas por la encimera con una olla o con una fuente y golpeas por accidente no des en el cristal y corras el riesgo de que se parta justo debajo tenemos un mueble bajo placa un metro cien centímetros completos para toda tu cubertería qué bonito hace todas las divisiones en color nogal y el fondo en grafeno esto arriba pero abajo tenemos una gaveta completa que quiero que observéis qué capacidad tiene cuántas ollas y sartenes pueden entrar en una gaveta como ésta y algo que le da un realismo total a tu cocina y que para mí es casi imprescindible es la prolongación de la veta de un mueble al otro le dará una mayor calidez a tu cocina y el diseño se verá mucho más compacto entre los dos muebles encontramos el lavavajillas que en este caso lo hemos integrado para que quede oculto en nuestra cocina y aquí tenemos un bajo placa en 80 centímetros el cajón superior perfecto para todos tus productos de limpieza y abajo un departamento extra otros 80 centímetros completos para que lo utilices con las cosas que más necesites en otros capítulos os enseñaré este mismo mueble pero con cubos de basura y os suena esta lavadora la veíamos en las fotos del inicio estaba ya en la cocina y la hemos reincorporado hemos visto en esta cocina como ganar un extra de encimera eliminando de aquí la torre de horno y microondas como aplicar el mismo material en el frente para que sea mucho más sencillo de limpiar ganar unas tomas extras de corriente todo por debajo de los muebles altos la apertura plegable y el cierre al techo para no tener que limpiar nunca más y al principio del vídeo veíamos cómo resolver la torre de horno y micro con un cajón de expulsión sólo me queda por enseñarte este frigorífico en dos metros que también me preguntáis mucho en los comentarios si la puerta tiene que salir o no sí claro que tiene que salir todas las puertas quedan hacia afuera para que se puedan abrir y un mueble en el altillo estoy seguro que te ha quedado alguna duda que hay algo que quizá no haya explicado así que espero tu comentario en nuestro canal de youtube por aquí debajo te dejo también todos los enlaces a las redes sociales y por cierto no te muevas porque ahora me vuelvo para la tienda y me voy a responder los mejores comentarios en directo así que quédate que todavía queda lo mejor bueno ya estamos de vuelta aquí en el estudio y ahora vamos a la parte importante vamos a responder los comentarios vuestras preguntas vuestras dudas vuestras inquietudes yo daré mi humilde opinión y mira tengo aquí seleccionado un comentario de nuestro compañero gil álvarez que dónde está este comentario está en el primer vídeo que hicimos de con la boca abierta el primer capítulo puedes buscarlo en nuestro canal de youtube y él nos venía a decir que él difería de nuestra opinión en ese vídeo porque decía que los muebles altos y al estar cerrado al techo él cree que hace la cocina algo más pequeña queda una sensación de menos espacio bueno no le podemos quitar la razón porque es verdad que cuando tapas las cocinas cierras hasta arriba así que pueden parecer o dar esa sensación de que el espacio es algo más pequeño pero quién no quiere tener la máxima capacidad en los muebles de su cocina fue lo que nos ocurrió en este proyecto decidimos que los muebles altos fueran muy altos fueran de 90 centímetros y además se cerró con una banda en pladur desde el mueble hasta el techo como la que acabamos de ver en este en este capítulo en este episodio porque se cierran las cocinas al techo no es un tema estético es algo más práctico es muy complicado cuando queda poco espacio limpiar sobre esos muebles todos sabemos lo dificultoso que es tener limpia la cocina en esa parte superior por no decir lo difícil que es con una escalera con un aspirador todo lo que necesita uno para limpiar la cocina de arriba por eso la mayoría de nuestros proyectos llevan esa banda de pladur que va pintada en el mismo color y queda casi casi disimulada y con eso nos evitamos el tener que limpiar sobre los muebles altos algo muy práctico y muy cómodo que yo personalmente te recomiendo en tu cocina aunque si crees que eso puede mi hermano puede dar la sensación de que el espacio es más pequeño pues siempre podrás decidir si instalarlo o no instalarlo incluso aunque no lo pongas cuando estrenas tu cocina nueva con el tiempo nada te impedirá poner ese cierre al techo cualquier duda que tengas de este vídeo de todos los capítulos anteriores puedes colocármela en los comentarios de mi canal de youtube cocinas tjr pero también con el hashtag con la boca abierta cjr y el número del capítulo que te refieres en la pregunta puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales también te espero en instagram y también te espero en facebook y algo que no os he dicho todos los proyectos que estamos viendo en vídeo que veis aquí en youtube en nuestra página web tenéis las fotos en alta calidad puede que alguno de los detalles se haya escapado en el vídeo no se vea con perfección vete a nuestra página web www cocinas tjr.com y ahí tendrás el enlace para poder ver todos nuestros proyectos en alta calidad con todas las fotografías bueno me ha encantado enseñaros este proyecto espero que hayáis aprendido cómo distribuir mejor vuestra cocina en un espacio de 3 metros 70 por 2 metros 50 yo soy daniel colino y te espero en el próximo vídeo adiós como de blancos castura de blancos puedes transitar de alante para atrás si entanda